Vamos a entrar de lleno en el capítulo 39. Empezamos en el verso 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos anhelantes en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, mira, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo puedo yo hacer este gran mal y pegar contra Dios? Ella le hablaba a José, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¡Qué historia! José es un hombre muy importante, israelita, no es egipcio. Fue vendido como esclavo a la casa de este hombre que esencialmente el dueño, el jefe de la policía secreta, Mutifar. Era el oficial del faraón, el jefe de la policía secreta, un hombre muy prestigioso, y entonces José, lo ponen a cargo a José a cargo de su casa. Por su servicio fiel, lo pone a cargo de toda su casa. De esa disposición de gran autoridad en la casa, de gran prestigio en la casa. Venimos a esta situación ahora, en el verso 7, donde José tiene que pasar las tentaciones seductoras de sus jefas y la esposa de su amo. Su nombre era Potifar. Esta era la esposa de Potifar, la señora Potifar. No sabemos cuál era su nombre. La señora Potifar era muy valiente en su intento de seducir a José. Le hablaba seguido todos los días. Ven, ven, acuéstate conmigo. Ven, vamos a tener relaciones sexuales. Eso era su invitación a José. Yo se la voy a leer en el número 7. Y decía, y ella lo miraba con ojos anhelantes, y le decía, recuéstate conmigo. Duerme conmigo. Si vemos esa situación, vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué era la esposa de Potifar tan interesada en José? Yo creo que hay muchas razones que nosotros podemos dar. Vamos a empezar, dale una razón. Es que puede ser el caso que ella se sentía muy deprivada, muy privada. Es muy posiblemente en su entidad que Potifar era literalmente un eunuco, un eunuco castrado. En este capítulo 39 le llama literalmente en la palabra eunuco, un hombre castrado. Ellos seguido usaban esa palabra en una forma simbólica, no refiriéndose literalmente a un hombre castrado, sino para alguien que estaba un oficial alto en la corte alta. Tal vez estaba usando solamente simbólicamente, pero puede ser sido también dicho literalmente. Aún así, si él no era un hombre castrado, él estaba un hombre ocupado, influyente, hombre de muchos negocios. No era muy difícil ver a la esposa de Potifar que se sintiera ella olvidada, privada. Entonces, esto me llega. Nuestra cultura de ahora nos dice que tú estás privado a menos que tú persigas cada deseo sexual que tú sientes. Nuestra cultura moderna nos dice que la llave para nuestra felicidad es para que tú sigas cada deseo sexual que tú tengas. Déjame decirte, señores y señores, es una mentira. Es una mentira que nuestra cultura trata de vendernos. Yo le voy a decir ahora que va a sonar bien fuerte para ustedes, pero es la verdad. Es bien posible ser un hombre, persona llena y feliz y no tener sexo. Aunque alguien me mire a los ojos y me diga que el apóstol Pablo no era un hombre feliz y lleno de gozo. Aún así, Jesús también, Jesús mismo. Me dicen ustedes que no era un hombre feliz. No, pero eso no lo sabemos del espíritu de nuestro tiempo. Usted no corre a través, tras cada deseo sexual que usted siente. Entonces, usted debe ser muy miserable. Nuestra cultura nos lo grita, nos lo grita. A menos que tú cumplas todo deseo sexual que tú sientas, entonces estás privándote de lo más bueno. Botifal, escúchame, ella también se sentía privada y por eso es que corrió a través de José. Le voy a dar a otra razón que puede ser posible y también puede ser una combinación de las dos. Parece que, bueno, yo no soy un experto en esto, pero estoy leyendo lo que leo en los libros. Y parece que en el antiguo Egipto había expectaciones morales muy bajas de las personas. Se esperaba que las mujeres aún casadas fueran sexualmente activas afuera del matrimonio. Era una expectación. La cultura alrededor de la señora Potifal decía, ven, búscalo. No hay problema. Eso es lo que todo el mundo hace. Miren, la señora Potifal no estaba buscando una relación. Ella buscando un buen rato. Miren, esta es otra mentira de nuestra cultura. Nuestra cultura moderna nos dice que el sexo es bueno y es muchas veces mejor cuando está fuera de una relación que tenga significado para ti. Es lo que dice, ten buen sexo. Lo más separado de una relación significativa es lo mejor. Esa es una mentira que viene del mero infierno. Mire, déjeme decirle, le voy a enseñar que de la verdad que dice el sexo, dicen que el sexo es mejor. Le puedo decir una verdad que es bíblica, que dice que el amor es mejor cuando viene del matrimonio, de un matrimonio. Otra verdad acerca de la pornografía es que usted tiene que separar el sexo de toda relación significativa. Que eso es algo que tú haces. Es una situación de placer. Y que tú puedes tener muchas situaciones, situaciones placenteras en toda una semana, ir a surfing, a tener sexo, pero no tiene ningún significado en sí mismo. Eso debe ser, debe ser respetado como sagrado. No es así como el mundo tiene el sexo. La Biblia dice es un acto de profundo significado sagrado en el sexo. Es ahí donde se permite caber en las relaciones maritales. Ese es un plan ordenado por Dios, pero eso no lo oye usted del mundo. Mira, señores y señores, nosotros somos cristianos y tenemos un mensaje muy importante que enseñar. Ese es el mensaje excitante que significa algo. El sexo significa algo. Es sagrado en el plan de Dios. Eso es algo que el mundo no te va a decir. También hay otra razón que pudo haber motivado a la esposa de Botifar. José era un hombre atractivo. En Génesis 10 dice que era muy guapo y en forma y en apariencia. Y eso tal vez tenía que ver con eso. Tal vez tenía que ver con el hecho de que José le había dicho no a ella. Tal vez la señora Botifar estaba acostumbrada a que muchos hombres le dijeran que sí. Cuando había un hombre que le dijo que no, entonces instantáneamente lo hizo más deseable. Ella tenía que tenerlo a él porque él le dijo que no. Entonces ahora es algo que tenía que conquistar. Era una meta de ella que tenía que alcanzar, atraparlo. Ahora mira a la señora Botifar y me hace sentir mucha tristeza por ella. Sé que es una mujer mala. Sé que es más suelta moralmente. Podemos decir muchas cosas que no son amables acerca de la señora Botifar. Pero cuando oigo de ella me pongo muy triste. ¿Sabe por qué? Porque aquí está ella mirando a José. En eso es lo que ella dijo. Ella está diciendo, ¿Podrías por favor probarme a mí que yo todavía soy una persona deseable? ¿Podrías probarme a mí de alguna forma que yo soy, que yo merezco algo? Porque lo único que ella, porque la única forma de ella saber que ella merece algo es de tener sexo con alguien. ¿No le gustaría hablarle a Mrs. Potifar y decirle, señora Potifar, usted es mucho más que solamente su sexualidad. Usted lo hizo, hizo su sexualidad, su Dios. Y ese es un terrible ídolo. Es un ídolo que al final te va a dar nada, nada. Te va a arrastrar y te va a dejar por muerta. Señora Potifar, ese es su destino. Si usted sigue siguiendo en este camino, mira a este hombre, José, y usted espera que en él usted está pensando, soy valiosa porque un hombre me desea. Pero usted se puede liberar de todo eso. Usted necesita darse cuenta que hay un hombre, un Dios en el cielo, que es más grande que un, que ese Dios de deseos sexuales a quien tú estás dispuesto a sacrificarte por él. La señora Potifar está esclava de sus deseos sexuales. Entonces, ella le dice en el verso 7, acuéstate conmigo. Esto era una tentación muy fuerte y muy valiente para José. Me recuerda que nosotros a veces vemos muchas tentaciones bien valientes y bien duras. Miren, nosotros tenemos que darnos cuenta que ellas vienen a usted así de repente, que no estamos esperando. Entonces, la vienten y nos llegan en una forma violenta y que nos damos cuenta que tenemos que estar fuertes en medio de ella. Lo pienso en nuestro Salvador. Miren, las tentaciones que Jesús tuvo que pasar. Nos dice de Jesús que era un hombre guapo en forma y apariencia. Yo no sé si Jesús era un hombre bien parecido. Yo sé que usted tiene fotos en su casa, pero no sé si es así como él se veía. Yo no sé si Jesús era un hombre que se veía muy bien, pero muy guapo, pero él tenía un carácter que lo hacía atractivo a todos, a cualquiera. ¿Usted no piensa que Jesús le hicieron propuestas? ¿Usted no cree que hubo mujeres que se enamoraron de Jesús y que tal vez esperaban conectar con él en esa forma sexual? ¿Usted no cree que Jesús tuvo que haber sido fuerte y soportar esas tentaciones? Usted debe creer que así fue. Mire usted, Satanás quiere que nosotros pensemos que toda tentación que nos viene es única, que nadie puede entender la profundidad de nuestra tentación. Pero déjeme decirle que yo puedo decir que no solamente una persona, pero todos en este cuarto puede decirle que están familiares con una tentación así. No es un pecado hacer tentado. Por favor, escriba eso en su corazón, porque yo sé que uno de los grandes ataques más grandes del demonio acerca de la gente de Dios es hacerlos sentir condenados por haber sido tentados. Nadie debe sentirse condenado por ser tentado. Hay una diferencia entre ser tentado y entretener la tentación. No es un pecado ser tentado. Pero si usted ve el verso número ocho, dice, pero él se rehusó. José rehusó esa tentación. Y la razón por la que él no quiso, mire lo que dice, si hay alguna razón, dice el verso ocho. Dice, Y él le dijo a la mujer de su amo, cuando habló con la esposa de Botifar, le dijo apropiadamente y sin ningún tipo de lenguaje provocativo. Ese es un principio muy importante, señores, porque necesitamos ver cómo hablamos uno con el otro. Un hombre tonto diría algo así, hey, es la esposa de Botifar, son solamente palabras, vamos a divertirnos, porque puede ser bien divertido, coquetear, o ser emocionante, hablar provocativamente con alguien más. No, 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 no lo haga, mi amigo, no, amiga, no lo haga, porque eso lo va a llevar a un camino que usted no quiere ir. No hay mucha gente que tenga sexo inmoral que no habla de ese tiempo antes de hacerlo. Entonces, José habló, pero no dijo nada provocativo o coqueto. No, él no iba a seguir ese camino. Segundo, fíjese usted en que José recuerda sus responsabilidades. El verso ocho dice, Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. José simplemente recortó cuánto tenía que perder. Mira, si yo voy en ese camino, tal vez voy a tener una media hora, una hora de un gran placer, tal vez sería muy bueno, por una media hora, una hora. ¿Entiendes? Ya termina. ¿Y qué pasa después de eso? Voy a perder todo. Tal vez voy a perder mi vida instantáneamente. Él está pensando en todo lo que él tiene que perder, todas sus responsabilidades, todo lo que Dios lo ha levantado a una posición de favor, y lo va a perder todo. Señoras y señores, algo terrible que pasa a la gente en el momento, en el tiempo que tienen tentación en el sexo. Hay una neblina de estupididad que viene sobre ellos. Yo no sé cómo decirlo. Una neblina de estupididad. Porque un hombre inteligente y mujer, no, 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 déjame decirte, no están pensando. Están olvidando todo lo que tienen que perder cuando llega esa neblina. Mire, usted va a perder su matrimonio, su casa. Va a perder su independencia financiera. Va a perder sus niños. Va a perder la paz de su mente. Va a perder todo su nombre, su reputación. Va a perder su amistad con el Señor. Tu relación, todo. Pero es increíble como, absolutamente increíble, como en esta neblina que viene de estupidez. Pueden olvidarse de todo eso. Ahora, para un hombre casado o una mujer casada, es un poco fácil decir, mira, bueno, si lo entiendo, ya, yo puedo perder. Ya, ya, ya. Pero si usted está soltero en esa tarde, bueno, yo soy soltero, ¿qué puedo perder? Bueno, ¿qué puedo perder si yo soy soltero? Voy a jugar un ratito. No voy a lastimar a nadie. No estoy rompiendo mi matrimonio. No estoy, mi voto es de matrimonio. Déjame decirte, sí, tienes mucho que perder. Yo voy a sugerir esto a ti que tal vez no has pensado. Voy a decir una palabra. Y tal vez te vas a reír de lo que yo te voy a decir, pero el mundo se ríe de lo que yo te voy a decir. Ellos se ríen de mí. Si tú eres una persona soltera y tú eres sexualmente inmoral y estás en contra de Dios, déjame decirte una cosa que puedes perder. Tienes tu inocencia que perder. Y el mundo se ríe de esto porque para el mundo la inocencia, eso no es algo deseable. ¿Quién quiere inocencia? Ah, yo, yo quiero decirte algo. Déjame decirte, usted quiere mantener su inocencia. Lo debe de hacer. No debe de ser gastado o echado a perder por la inmoralidad de este mundo. Déjame usar otra palabra a la que la gente se ríe. La pureza. Hay algo bien puro, inocente, acerca de un hombre y una mujer que ya están vendidos con el Señor y dice, yo voy a obedecer lo que Él dice en este mundo. Tal vez no tengo una esposa o un esposo que perder, tal vez no tengo niños que perder, pero déjame decirte, tengo puridad, pureza y pureza e inocencia y esas dos cosas son bien valiosas. Como dije esas palabras, me imaginé que alguien estaba diciendo, alguien estaba pensando y diciendo, ay, David, esa cosa de la inocencia, ese barco ya se fue hace mucho tiempo. Esa inocencia en mi vida, eso ya tiene millones de años que ya se fue, ese barco se fue y nunca regresará. Eso no es cierto. Yo lo creo porque yo lo he visto. Dios puede hacer una reconstrucción de inocencia en tu vida. Hay una cosa tan restaurada, tan renovada, tan hermosa, que no sé cómo, da la por de Dios, no sé cómo decirlo. Vamos a llamarlo una inocencia resucitada. Usted no puede decir que el Señor que resucitó de los muertos no puede resucitar su inocencia de los muertos. No se olvide. Ustedes, personas solteras, ustedes también tienen algo que perder en esa disobediencia a Dios, en el plan de Dios. Vamos a movernos. Ya voy un poquito despacio. Vamos al verso 9. Y entonces ella dice, el nuevo, también recordó quién ella era. Tú eres su esposa. Él simplemente no le pertenecía a José. Ella se había dado a alguien más y alguien más había sido dado a ella. No era la señora José, era la señora Botifar. Usted tiene que respetar eso. José dijo, no, tú perteneces a otra persona y otra persona pertenece a ti. Entonces José también dijo, encontró la habilidad de resistir el hecho de que él recordaba el hecho que era, y lo llama en el verso 9, lo llama gran maldad. Nosotros a veces queremos llamar al pecado por otro nombre. Nosotros a veces hablamos, hablamos acerca de la hostilidad, el temperamento, y lo llamamos expresión personal. Hablamos de orgullo y lo llamamos autoestima. La glotonería se vuelve la buena vida. Perversión es un estilo alternativo. El adulterio es un grito de ayuda en un matrimonio malo. Tenemos muchas palabras que podemos cubrir las de azúcar, pero José tenía la sabiduría para decir, déjame decirte lo que es esto. Es una gran maldad. Y voy a mencionarlo como es. Y también note esto, y tal vez esto es la más grande de todas. José recuerda el verso 9, que era un pecado en contra de Dios. Déjame hablar como un tonto por un momento. ¿Tengo tu permiso de hablar como un tonto? José lo había tomado tal vez como esto, como una oportunidad sin riesgo. ¿Por qué no estoy hablando como un tonto? Porque esa no era una oportunidad. Es una oportunidad de ponerte una pistola a la cabeza y dispararla. Esa no es una oportunidad. No hay nada como eso que sea una inmoralidad sin riesgo. En el momento que la señora Potifar lo presentó, mira, José, te puedes salir con la tuya. En el pensamiento del mundo no es la verdad que el pecado no está en el acto inmoral. ¿Dónde está el pecado? El pecado está en que te cachen. Si no te cachan, estás bien. Y José dijo, no. Aún si la señora Potifar puede guardar el secreto y yo puedo guardar el secreto y no nos cachan, nadie nos cacha, Dios en el cielo, ve y no puedo pecar en contra de Dios. José ya sabía algo que tenía en su relación con Dios que era tan real que él dijo, no puedo pecar en contra de Dios. Mire, escuche, si usted tiene problemas, si usted está, tiene problemas siendo sexualmente moral para guardarse del sexo antes del matrimonio y no esperar hasta después, entonces a veces esperan que yo lo condene. Ay, mira qué pecador eres, qué inmoral, bla, bla, bla. No, te voy a decir que estás muy mal. Tienes que tener tu relación con Dios es que sea más real. José tenía su relación con Dios tan buena que en el momento de tentación que pensó Dios es lo que necesito. Él va a verlo. Él sabrá. El problema no es que sea usted un pecador malvado, sino que tiene que hacer es acercarse más a Dios y dejar que Él sea más grande en tu vida. Déjame traer otra cosa también que lo pensé en esta mañana y que tal vez alguien me lo mencionó que era muy interesante, un pensamiento muy interesante. José era un esclavo a Potifar y a su familia. En esas culturas, los esclavos no tenían derechos. Yo puedo ver a la señora Potifar estar bien ofendida de que José no solamente le está, no está haciendo lo que le dice, no soy tu ama, no eres tú mi esclavo, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Pero José estaba buscando un esclavo. Si él hubiera buscado una excusa para ser inmorel, bueno, lo único que tengo que hacer es obedecer a mi ama. Siempre puede pensar una bien loca excusa para cometer un pecado. Bueno, si tú quieres una, el mundo te va a dar una excusa. Yo nada más estoy haciendo lo que me dice mi ama. No tengo derecho, soy un esclavo. Yo tuve que hacerlo porque soy un esclavo después de todo. Pero déjame decirle este punto. José era un esclavo que actaba libremente. Déjame decirle cuál es el problema con muchos cristianos. Son libres hombres y mejores libres que actúan como esclavos, que hablan como esclavos a la inmoralidad sexual. Oh, José, aquí hay un esclavo que actúa libremente. Cuando nosotros que somos libres actuamos como esclavos. No, necesitamos voltear eso en el nombre de Jesús. Entonces, José rehusó. Aunque miren el verso 10, él habla a José día a día, pero no cayó en eso y tenía una fidelidad ante Dios y botifar y resistió la tentación por muchos años. Admiramos a José. Él es un ejemplo a todo hombre y mujer de Dios. Es un ejemplo a alguien que haya resistido una tentación. Déjenme decirle que la Biblia está lleno de gente que no resistió. Adán y Eva no resistieron la tentación. Abraham y Moses no supieron cómo resistir la tentación. La gente como David y Salomón tampoco resistieron la tentación. En el Nuevo Testamento, Juan y Pedro no resistieron la tentación. Pero hay unos pocos en la Biblia que parecen muy buenos a resistir la tentación. Daniel se levantó. José también es otro que se levantó en contra de la tentación. Son dos mujeres de Dios que fueron buenos para resistirla. Pero déjenme decirle eso. Nadie se puede parar en resistir la tentación con Jesús mismo. Déjame decirte, Jesús fue probado, tentado más allá que ninguno de nosotros y nunca se rindió al pecado. Jesús fue probado en unas formas que no podemos imaginarnos pero de una forma perfecta y sin pecado. Pero tengo buenas noticias a todo aquel que ha fallado en la tentación o que está sufriendo de no caer. Yo creo que casi todos los que estamos aquí en este cuarto o hemos fallado o estamos luchando contra ello. No estoy solo, ¿verdad? Ok. No soy el único. Nomás quiero asegurarme que no estoy solo en este cuarto. Esa es la buena noticia que aquellos que están nacidos otra vez por el Espíritu de Dios que son creyentes en el Señor y que han puesto su fe en el Señor y ha venido a vivir en ustedes. Se dan cuenta que el único que venció la tentación perfecta vive adentro de ti. Mírese a usted mismo. Sí, usted tiene razón. Usted no puede solo. Pero si usted mira a Jesús que vive adentro de usted, que es el que resistió perfectamente cada tentación, yo lo sé, yo lo sé, pero a veces yo veo a la actitud en contra de la moralidad en el mundo y dice, no, 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 ¿cuál es el punto? No, es como un tsunami, una ola que me llena, que me arrastra. No, Señor, llénate en Jesús, el perfecto que vive adentro de nosotros y podemos vencer todas esas tentaciones porque aquel que perfectamente resistió toda la tentación vive adentro de ti. ¿Usted se da cuenta de eso? Que el mundo, el mejor cristiano del mundo vive adentro de ti, Jesucristo, y con ese poder usted puede vivir de la forma que Él quiere que tú vivas, pero no solamente, sino también que levanta otro pensamiento, significa que nosotros no esperamos justicia del mundo cuando viene a maneras sexuales. Ustedes deben despertarse acerca de eso, con nosotros, Jesús vive adentro de nosotros y los recursos están ahí para resistir la tentación, pero a los que no lo tienen, porque vamos a esperar que ellos muestren moralidad cristiana. No podemos tener esperanza de que ellos van a resistirla. Mire cómo vino la tentación en el verso 11, una y otra vez. La petición ya cuando entró en la casa a hacer su oficio, que no había nadie de las casas allí, entonces ella lo hació de la ropa diciendo, duérmete conmigo, pero él dejando su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Todos los días decía, Joseph, ¿qué pasó, Joseph? Y ella le empieza a hablar palabras de seductoras todos los días, día tras día, por años, años, hasta que finalmente se da cuenta y dice, no, mira, estamos solitos aquí en la casa, y yo me pregunto cómo pasó eso que estaban solos en la casa. El potifar se manda a todos los del servicio afuera, lo planeó, voy a dejarlos a todos que se vayan para quedarme con él porque vamos a tener una oportunidad sin riesgo, no podemos perder esta vez. Ella va más que decir las palabras, sino pone su mano encima de él y lo toca. José, duerme conmigo, mira lo que dice, duerme conmigo, pero ¿qué dice José? él dejó sus ropas en ella y corrió afuera. El momento en que él puso la mano en él, José dijo, ya estoy fuera de aquí, ya me fui, no hay nadie en la casa, nadie va a poder ser testigo, eso significa que yo me salgo de aquí, me voy donde están los testigos, si ellos no están en la casa, entonces yo me voy afuera, estoy corriendo, huyendo de esa tentación. Señoras y señores, esto fue José haciendo exactamente lo que él debió haber hecho, él hizo lo que decía en la segunda Timoteo, donde decía, huye de toda lujuria juvenil, salte de allí, nosotros siempre, no siempre hacemos esto, a veces, corremos corriendo a la tentación, hacia la tentación, que Dios nos perdone si ese es tu pecado, confiésalo al Señor y deja que te limpien, pero a veces como cristianos corremos a la tentación, eso no está bien, pero otras veces nosotros no corremos al pecado, pero deliberadamente nos reunimos con él y ahí nos quedamos entreteniéndolo, vamos a ver qué tan fuerte puedo ser en contra de esa tentación, eso es un tonto hablando allí, ese es un tonto, porque usted va a caer, usted es más débil de lo que piensa, su carne y su sangre, es como una mujer, un hombre, como cualquiera de nosotros, tenga un poco de sentido común y corra de allí, no tiene que pecar, tiene piernas y puede correr, huye, lo que necesitamos hacer es correr acerca de la tentación, me gusta lo que la versión del rey James dice, y ella dejó sus vestiduras en sus manos y corrió de ella y salió, nadie te va a sacar, tú vas a tener que sacarte a ti mismo de allí, salte de allí, mire, déjeme decirle, Dios va a abrir una forma para ti de escapar de cada tentación, primera de Corintios dice esto, pero usted tiene que usar la forma de escapar, Dios no te va a venir a sacar, Dios si no quieres que comete este pecado, Señor, entonces, sácame de esta situación, no dice, yo te di dos piernas y úsalas para salirte de aquí y escapar, me gusta, dice, él se sacó de allí y dejó y se no piense que se salió desnudo, vamos a decir que se salió en calzoncillos, dejó sus ropas íntimas, se las dejó, en el verso 13 dice, cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros, ha venido a mí para dormir conmigo y yo di grandes gritos, al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo, entonces, ella se quedó con esa ropa hasta que vino su amo a casa, el serbo y hebreo que tú trajiste vino a mí para deshonrarme, cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera, amigos, ya sabía lo que está pasando aquí, ponga esa situación en sus mentos, está la señora Potifar, ven, acuéstate conmigo y ella es valiente suficientemente para ponerle la mano y le dijo, yo estoy fuera de aquí señora y le ojala de las ropas, déjeme decirte, la señora Potifar es una mujer mala, nosotros podemos usar muchas palabras malas para describirla, pero es una mujer mala, eso, a mí me da lástima a ella, me da lástima, esa mujer está ahí con esa ropa en sus manos y está pensando, no, no valgo nada, nadie me desea, no tengo valor porque este hombre atractivo me ha negado a estar conmigo, a través de toda su vida estuvo sirviendo a este ídolo de deseo sexual y la ha dejado vacía, sola y llena de dolor y todo lo que tiene es la vergüenza y la humillación de sentirse, pues, ya creo que ahora no valgo nada, este hombre se negó a mí, yo quise decirle, señora Potifar, usted es más que eso, lo que pongas en tu mente es que la forma que tú, la razón por la que tú fuiste creada es para hacer un juego sexual para hombres, tú eres mejor que eso, pero ha creído, ha creído eso por tanto tiempo que está allí deteniendo las ropas de José, entonces empieza a levantarse la furia de ella y empieza a gritar, empieza a gritar violación, 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 eso trae a los servientes de allá afuera y meten a la casa y entonces se le da el reporte a Potifar, no es justo, o sí, no es justo que José debió de haber hecho todo bien y todavía haber sido acusado de hacer el mal, pero déjame decirte eso, yo voy a ser transparente con usted aquí, le voy a decir la verdad, así directa, tal vez a otras personas le van a decir la verdad, pero yo le voy a decir la verdad que si usted se va a levantar por moralidad bíblica y va a hacer lo mejor para vivir su vida en una forma moral apropiada, usted va a pagar un precio por ello, usted va a pagar un precio, no estoy quitar las bendiciones porque van a venir muchas bendiciones, en algún lugar usted se va a ver como un tonto, se va a ver en algún lugar, en un momento va a pagar ese precio, no sé qué es eso, no sé cuándo va a pasar, pero usted va a pasar con los ojos bien abiertos y va a decir, yo estoy dispuesto a pagar el precio, yo no voy a decir, Dios, yo voy a seguirte tanto como yo me vea como un héroe, tiene que aceptar que van a haber momentos y lugares donde usted va a hacer exactamente lo que Dios le dice que haga y la gente le va a decir tonto por lo que ha hecho, vamos a terminar eso en el verso 20, y fue entonces que cuando él oigió, cuando tomó a su amo y José lo puso en la cárcel, que se levantó su furia y lo metieron a la cárcel, un lugar donde los prisioneros estaban todos juntos, ve el verso 19 donde dice la furia de Botifar se levantó, usted debe creer que estaba enojado, ¿sabe por qué estaba enojado? Porque ahora estaba atorado con su esposa y había perdido a José, no, sí, le digo, Botifar vio a su esposa y oyó la acusación y luego vio a José y luego supo que Jesús conocía a su esposa y conocía a José y Botifar se dio cuenta, yo sé exactamente lo que está pasando, este hombre ha sido, le han puesto una trampa y José no se rindió y por eso hizo esto, pero como todo se volvió público, él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y lo metió a la cárcel, pero ¿cómo puede decir que Botifar, yo te voy a decir cómo, cómo lo sabía él? Porque si Botifar hubiera tenido un por ciento de duda de la inocencia de José, lo hubiera matado, le hubiera dicho, este es el antiguo Egipto, él es la cabeza de la policía secreta del faraón, ellos mataban a la gente solamente en el desayuno, ellos no tenían valor para la vida humana, era, cortenle la cabeza, pero Botifar le ve a José, le da una mirada y yo sé que tú eres inocente, pero tengo que hacerlo porque son las apariencias, no te voy a matar, te voy a poner en la prisión, Botifar estaba tan triste porque José era el que administraba toda su casa y hacía un gran trabajo, ahora mi vida apesta porque ya perdí a José, pero estoy atrapado con ella, ay, pobre Potifar, el pobre José, José termina en la prisión, fue deprivilegiado en la casa de su padre al pozo donde lo tiraron sus hermanos a ser propiedad en el mercado de esclavos al privilegio de ser el administrador de la casa de Botifar al haberse levantado en contra de la tentación, después haber acusado malamente y después hacer eso, ser preso. Nunca hago esto, pero lo puedo hacer cuando yo quiera. Déjame decirle con tres cosas que vemos aquí. La primera cosa que vemos es que vemos misericordia, vemos misericordia porque si Potifar hubiera creído que su esposa lo hubiera matado. Hay misericordia de que José no está muerto. Segundo, vemos injusticia en esto. Entiéndese lo que está pasando aquí. Si José estaba sufriendo por el pecado de alguien más, ¿qué pecado de quién? De la señora Potifar. Estaba sufriendo por el pecado de ella. Bueno, espérate un momento. ¿Puede pensar en alguien más? Que estaba tentado y probado una y otra vez y nunca se rindió a la tentación y aún así sufrió por los pecados de otros. Jesús, ¿se da usted cuenta de eso? Jesús ha sido probado y tentado una y otra vez y nunca se rindió, pero aún así él tuvo que sufrir por los pecados de otras personas. mire, tratamos de ser nosotros mismos en la historia bíblica y lo vemos como decir, sí, nos vemos a nosotros como José. Sí, yo soy José porque era bien guapo en forma y en apariencia y él era un superman en contra de la tentación, el héroe de la historia. Ese soy yo, pensamos nosotros. Bueno, yo quisiera que fuera yo. quisiera levantarme en contra de la tentación de la forma que José lo hizo y quisiera, de verdad, quisiera aprender y yo creo que podemos aprender y si Dios nos ayuda podemos levantarnos en contra de la tentación, podemos ser el José de la historia, pero déjame decirlo bien directamente. ¿Sabe quién realmente somos en la historia? Yo lo voy a hablar por mí mismo, no por usted. Yo soy la señora Potifar. Yo me agacho ante los dios de la inmoralidad sexual y necesito un salvador que me salve. Necesito alguien que sufra por mi pecado para ser mi rescatador y que me dé fuerza. yo necesito un José que sufra por mi pecado. Yo merezco estar en la prisión, yo merezco ser excluido, yo necesito un José que lo haga de mi parte porque si yo tengo que pagar por mi propio pecado estoy terminado hoy. Yo quiero verme en José, no estoy diciendo que no hay nada allí que se parezca en mí a José, pero no somos más como como la señora Potifar necesitando un salvador. Como yo le dije, tres cosas que vemos, vemos gran misericordia, vemos gran injusticia, pero también vemos la mano de Dios en todo esto. Si Potifar, la esposa de Potifar nunca hubiera acusado a José, entonces José nunca hubiera puesto en la prisión. Si José nunca hubiera puesto en prisión, él nunca hubiera conocido al panadero y al amo de llaves de faraón, si José nunca hubiera conocido a él y al amo de llaves, él nunca le hubiera interpretado sus sueños. Si nunca hubiera interpretado sus sueños, él nunca hubiera interpretado el sueño del faraón y si nunca hubiera interpretado el sueño del faraón, él nunca se hubiera vuelto primer ministro. Si José nunca hubiera sido primer ministro, él nunca hubiera preparado sabiamente para la terrible hambruna que llegaba. Si José nunca hubiera sido sabiamente preparado para la terrible hambruna, entonces su familia que se quedó en el Canaán hubiera muerto de esa hambruna. Si José hubiera, si la familia hubiera muerto en el Canaán de la hambruna, entonces el Mesías no hubiera podido venir de una, no hubiera podido venir de una muerte, de una familia muerta y el Mesías no hubiera venido, entonces Jesús nunca hubiera llegado. Si Jesús nunca hubiera llegado, entonces todos estuviéramos muertos en nuestros pecados y sin esperanza en este mundo. Señor, te damos gracias por este plan tan sabio y te pedimos en esta tarde, en esta noche, Señor, queremos ser como José, Señor. Queremos levantarnos fuerte en contra de las tentaciones de este mundo. Pero Señor, a veces debo decir que hemos sido más como la señora Potifar. Entonces Jesús, te vemos como el que está sufriendo en nuestro lugar y pedimos que cuando quites el pecado de nosotros y te metas en nosotros y vivas en nosotros, nosotros encontremos la fuerza para vencer la siguiente tentación en la próxima escena. Señor, la inmoralidad es como un tsunami en este mundo. ¿Nos podrías dar la fuerza para levantarnos en contra de ella? En el nombre de Jesús. Ahora no dije amén porque no he terminado. Quiero hablar a todos ustedes que no han dado su vida a Jesús y han dado acerca de nacer otra vez, de poner su fe en Jesús y rendirse ante Él. Si no lo han hecho antes, esta es tu noche, este es tu tiempo. Puede venir en un momento, pasar en un momento de la oscuridad a la luz, de la culpa a la inocencia, de la esclavitud al pecado a la libertad, de su idolatría a la verdadera adoración a Dios. Pero necesita hacerlo usted. José tuvo que salirse él mismo, sacarse él mismo. Usted tiene que sacarse de su asiento a responder a esta invitación que yo le voy a dar en este momento. Vamos a pedirle a José que nos lleve en esta canción. Mientras que él canta esta canción, quiero usted que se saque usted mismo y que venga usted aquí al frente y yo lo voy a guiar en una oración para que entregue su vida a Jesucristo. Quiero hablar a las personas que no lo han hecho nunca o honestamente lo han hecho antes, pero usted ya ha caminado tan lejos de Dios. que tal vez necesita hacerlo otra vez. Necesita comprometer su vida. José va a tocar, a cantar y usted necesita levantarse de su asiento y pasar al frente para que yo le guíe en esta oración. José, por favor, canta. ¿Veis? 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 No lo voy a... No lo voy a... No se quiere nada más alrededor, pero tiene que venir. Déjeme guiarlo en esta oración. Tiene que decirlo fuerte. Lo puede decir en su corazón. Solo siga lo que yo le voy a decir. Señor Dios, yo abro mi corazón. Yo te invito adentro de mí. Perdona mis pecados. Hoy yo me arrepiento. Ahora lléname con tu espíritu y yo voy a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. José nos va a seguir cantando en la oración y en la alabanza venga conmigo acá atrás. Amén.